Hola pues, ya estamos al aire, en vivo, en directo, desde cabina en Jalpa, en la perla del Cañón de Juchipila, para todos ustedes que maldemente nos hacen favor de sintonizarnos a todo lo largo y lo ancho de esta región del Cañón de Juchipila, los que viven aquí en la zona y los que por alguna razón tuvieron que emigrar también y que, bueno, pues nunca olvidan a la tierra, a la gente que nos hace favor de sintonizarnos a través de radio, a través de la plataforma de TUNIN, precisamente donde usted busca solamente Pulso del Sur, aparece, hace un clic y está accesando pues al contenido informativo más importante y más relevante de la región del sur del estado de Zacatecas, saludo hoy especialmente a Andrés, Sabina y Cándida, porque a ellos corresponde el Santora en este viernes 29, que estamos cerrando ya mes, estamos cerrando también ejercicio, semana, semana 35, día 241, la distancia 124 días, y estaremos diciéndole adiós a este ejercicio tan importante, 2014, yo creo que ya no hay fecha, ya no hay año, no hay época del país donde no haya un hecho relevante que recordar o que comentar. A nombre de Rodrigo Rivera, en la producción técnica de este programa recibe usted un cordial saludo, usted y yo ya nos conocemos, el que le habla, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Hoy tendremos un programa muy interesante, donde le voy a decir a usted que después de 30 años, el gobernador puso en marcha precisamente el gasoducto Centenario, inaugura también el gobernador el Centro de Servicios Mineros y también está en marcha la Expo Negocios. Hace unos momentos, le comento a usted que ahí en Paraíso Cascán pusieron en funcionamiento también el 13º Congreso Amigos de Teletón. Este congreso tiene que ver pues con el conglomerado de los amigos que van a impulsar esta actividad y bueno, reúne a más de 500 personas este espacio. En Jalpa reubicarán el tianguis de Jalpa por arreglos de la calle Madero. Le comento también yo a usted que la danza Clown, ya está el pan, se presentó con gran éxito aquí en Jalpa. Arrancaron también la nueva realidad digital allá en Tallagua. Compartiré con usted que hay excelentes resultados en el programa de activación del campo fruticultor en Jerez. Inicia el primer parlamento joven de la legislatura. Llama a la dirigencia del PRI a militantes a participar activamente en la consulta popular. Develan el póster y presentan el programa deportivo de la Feria Nacional Zacatecas 2014. Y déjeme decirle a usted que hay formal denuncia también por los presuntos desvíos del dinero que se aplicó en la conmemoración del centenario de la toma de Zacatecas. Ponen sellos de suspensión en 10 casas de empeño. Y bueno, ya hay reina de la Feria Andrea, es la reina de la Feria Nacional de Zacatecas en esta edición 2014. Ahí tiene usted todos los detalles hoy. Ojalá le pueda adquirir este ejemplar del periódico El Sol de Zacatecas de este día del viernes, ya 29 de agosto. ¿Le parece si empezamos con las noticias? Empezamos pues el recuento informativo precisamente en este día. En Calera, el gobernador Miguel Alonso Reyes inauguró el Centro de Servicios Fleet Min, empresa de origen danés dedicada al desarrollo de tecnología y servicios de ingeniería para la minería que llega al estado con una inversión de 40 millones de pesos. Este logro se suma a una cadena de esfuerzos, tareas, gestiones e inversiones que hacen de Zacatecas la nueva tierra de oportunidades y que respeta la confianza en que se instalan aquí empresas que triunfan porque encuentran excelente clima de negocios. ¿Qué le parece a usted? También el gobernador del estado, déjeme decirle a usted que puso en marcha la exitosa Expo Negocios 2014. El fomento a la cultura empresarial en Zacatecas es parte esencial para avanzar en el desarrollo y posicionarse económicamente a nivel nacional. Señaló el gobernador Miguel Alonso Reyes durante la inauguración de la Expo 2014. Durante el primer trimestre del año, déjeme decirle a usted que fue segundo lugar nacional en crecimiento económico y séptimo en clima de negocios. Tenemos que seguir con ese ritmo avanzando y logrando que Zacatecas sea el lugar propicio propiamente para la inversión. Alonso Reyes dijo que a través de la Expo Negocios el estado abre comunicación con otras entidades federativas para atraer negocios. Especificó que espera una afluencia de más de 20 mil personas entre empresarios, comerciantes, emprendedores y también estudiantes. Le digo a usted que este viernes también el gobernador del estado, tras 30 años de espera, inició operaciones ya al gasoducto centenario. Le comento a usted que Alonso Reyes abrió la válvula de gas natural que surte a la compañía cervecera de Zacatecas. La obra fue inaugurada por el presidente de la República el 23 de junio del 2014. Luego de 30 años de espera, el gobernador Miguel Alonso abrió la válvula de la primera conexión de gas natural en el estado de la compañía cervecera de Zacatecas, principal consumidora de la molécula. En una fecha significativa para el estado, Alonso Reyes inauguró la red de distribución de más de 173 kilómetros que tuvo un costo de casi mil millones de pesos y que conducirá el gas natural desde el vecino estado de Aguascalientes hasta el municipio de Calera. Víctor Hugo Orozco, responsable de mantenimiento de gas natural, brindó una explicación técnica en la que detalló que a lo largo del ducto se encuentran 28 válvulas de seccionamiento, de los cuales 5 son operadas vía setilital, las cuales reciben 320 libras de moléculas de gas natural. Es una realidad, pues después de 30 años la apuestan en operación del gasoducto Zacatecas Centenario, por destacarlo de alguna manera. Y bueno, en otro orden de ideas, le comenta usted que anuncia el gobernador 22 millones de pesos para las morismas de Bracho. En el marco del inicio de una de las más antiguas y emblemáticas tradiciones de la entidad, el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, anunció la próxima inversión de 22 millones de pesos para dignificar las instalaciones donde se realizarán las morismas de Bracho. El mandatario estatal detalló que las obras de rehabilitación iniciarán dentro de un mes y se ejecutarán con recursos convenidos entre el gobierno federal y estatal con una aportación de 12 y 10 millones de pesos respectivamente. Por cierto, ¿cómo vemos que le invierten el gobierno, los gobiernos, el gobierno central, sobre todo el del estado, a las cuestiones culturales? Que el festival de la calle, que el festival de teatro, que el festival de, bueno, quién sabe cuántas cosas culturales. Hoy estamos viendo las morismas de Bracho, fíjese la cantidad que le van a dar. Vamos a ver con qué nos sale, ¿no? El recién nombrado presidente del patronato de la Feria de Ijalpa, Miguel Varela, quien de alguna manera tendrá, ahora sí que a bien, este, de alguna manera presentar los detalles de lo que será la feria y qué proyecta. Habrá una rueda de prensa que se está convocando, pues, el próximo lunes a las 11 de la mañana, donde conoceremos todos los detalles. ¿Qué espera usted de la Feria Regional de Ijalpa 2014? Esperemos cosas buenas. Bueno, eligen representante de clubes de INAPAM en Santa Juana si lleva a cabo la coronación, pues, de los clubes de INAPAM, precisamente en esta demarcación. Déjeme decirle a usted también que dentro de esta información importante, en un ambiente, pues, de inmensa alegría, se eligió a la reina de los clubes del adulto mayor, la elegida representar al municipio en el mes de octubre en el certamen Reina de Reinas, esto allá en Zacatecas. El presidium estuvo conformado por algunas autoridades municipales, el alcalde Edgar Viramontes, la síndico Luz María Robles, la señora Carmen Cárdenas, presidenta del Sistema DIF, la directora del Sistema Municipal del DIF, María de Jesús Lozano, de Hugo Manuel Ordórica Tizcareño, regidor de la Comisión de Adultos Mayores y Personas con Capacidades Diferentes, la regidora Nayeli Viramontes, Esmeralda Delgado y Eduardo Pérez Mojarres, con la participación, pues, de los clubes de Teo Caltichillo, este, Raquel Figueroa, Socorro Esparza, el Club Rayito de Luz de Jalpa, Guillermina Gómez de Santa Juana, Rebeca Gamboa de la Villita y, bueno, Ana María Huerta, Club de Jóvenes, se llevó a cabo, pues, una de las tres pasarelas correspondientes a traje típico, traje de noche y con su vestido de reinas, en la cual, pues, las participantes de las diferentes clubes tuvieron la oportunidad. Para terminar la ganadora de este certamen, el jurado estuvo conformado por la señora Ita, Julia Álvarez Alvaral, de la reina, reina de las reinas regionales de Jalpa, Sergio Díaz Nava, José Alfredo Bueno, Jesús Muñoz Sandoval, jurado que tuvo la difícil tarea de elegir a la ganadora del certamen, puesto que el entusiasmo de las compañeras y de las purras, también, que acompañaban ahí, pues, fue muy parejo al final. Bueno, déjame decirle que Guillermina Gómez de Santa Juana, es la nueva reina, pues, de el INAPAP, de este Instituto de Atención a Personas Mayores, y le comento yo a usted, que fue un evento muy bonito, y ya habrá de representarlas, pues, allá en el concurso estatal, que hacen también con las personas de la tercera edad. Y bueno, le comento que es Paraíso Cascán, sede del décimo tercer Congreso Amigos Teletón, una vez más este destino turístico, Paraíso Cascán es sede de un gran evento, el décimo tercer Congreso Amigos Teletón, el encargado de dar el banderazo de inicio a los trabajos, fue el propio director de Iztesac, este tendrá lugar 29 y 30 de agosto, y asusten más de 450 personas. Víctor Rentería, le comento yo a usted, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Iztesac, fue el encargado de dar el banderazo de inicio, en Paraíso Cascán, del décimo tercer Congreso Amigos Teletón, al evento pues arrancó al mediodía de este viernes, y culmina mañana 30 de agosto, en entrevista a Correntería López, detalló que la sede se logró gracias a la promoción de los hoteles de Iztesac, que obtuvieron la confianza de los organizadores sobre ciudades como Querétaro, Puebla, y algunos destinos incluso de playa, esto fue ya algo importante, y bueno ahí se suman los amigos Teletón, precisamente de Zacatecas, que ya sacaron la foto ahí, Rodrigo, los vemos ahí, donde ellos son los que están apoyando esta actividad, de parte precisamente de la gente en Zacatecas, y bueno déjeme decirle a usted que reubicarán el tianguis de Jalpa por arreglos de la calle Madero, los tianguistas piden regresar a su mismo lugar una vez que terminen los arreglos, la presente administración confirmó precisamente la medida, le explico que esta mañana los comerciantes del tianguis se vieron sorprendidos, por la presencia de la policía municipal para reubicarlos temporalmente en la calle Victoria, debido a los inicios de la construcción de la calle Madero, en un comunicado de reubicación de la presidencia municipal Reza, serán reubicados aproximadamente 300 comerciantes del tianguis, el presidente municipal Edgar indicó que este reacomodo del tianguis, será para el bienestar de la ciudad de Aníbal, uno de los voceros del padrón de tianguistas que paga su licencia anual a la presidencia municipal y el costo de la plaza en el tianguis semanalmente expresó, en la organización de tianguistas somos alrededor de unos ciento y tantas personas de las que aquí persiguimos, somos trabajadores no asalariados, y jalamos mucha gente para el comercio establecido, para las combis que transportan a gente, pero para nosotros muchas veces no sale ni lo de la plaza, somos unas personas que acatamos la autoridad y nos vamos a mover, pero solo queremos que en un escrito nos aseguren que vamos a volver al lugar donde estamos trabajando, puesto que ya tenemos toda la organización para funcionar, los horarios para descargar cada uno y demás, la calle Victoria está muy marcada, pero no nos tomaron en cuenta, esta mañana me di una vuelta para mirar si nos iban a mover a la calle Victoria, pero la policía no había retirado el tráfico, ni sabíamos si iban a apoyar, si alguien se oponía, no nos dijeron nada, pues sabe que si lo intentaban hacer ahora o se lo intentó la autoridad, me queda claro que no lo lograron y el tianguis de Jalpa hoy trabajó de manera habitual, aunque hay que reconocer, le digo yo a usted, que sí hicieron el intento de moverlos, pero ¿qué creen? Por lo pronto, en este viernes no se pudo. La danza clown, ya está el pan, se presentó con gran éxito aquí en Jalpa, unos minutos después de las 7 de la tarde se dio con la presentación del grupo Danza Clown, en el auditorio municipal J. Isabel Robles, con la obra Ya está el pan. Además de la ciudadanía, también estuvo presente el director de Cultura Arnulfo Mojarro y la síndico Luz María Robles. Este espectáculo es promovido por el Fondo Regional de la Cultura y las Artes, el Centro Occidente, que opera a través de un convenio de cooperación interinstitucional y confluencia, más bien, de recursos de nueve estados y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, donde se resaltó la presencia de Juan Carrillo. Diversos géneros musicales se pudieron escuchar, mientras en las coreografías también estuvieron siendo parte de este atractivo, de lo que usted puede observar a través de estas fotografías. Y bueno, en Villanueva le comento yo a usted que un centenar de niños y jóvenes de distintas escuelas de la localidad villanovense se dieron cita en el Jardín de Guadalupe, donde se construirá el primer punto del Wi-Fi libre en Tallagua y el tercero en el municipio. Oye, lo que no tiene Guanosco, ¿verdad? Que eso es lo que trae a la gente inquieta. La obra inaugurada por el presidente municipal Miguel Torres consta de una aula equipada con 10 computadoras para acceso público y gratuito a Internet, además de la generación de un punto Wi-Fi de uso comunitario que promoverá a las y dos jóvenes de Tallagua de condiciones de equidad en el acceso a la supercarretera de la información. ¿Qué le parece? Tallagua tendrá ya Wi-Fi libre y también, bueno, pues habrán de dotar de un espacio para consulta popular. Y bueno, déjeme decirle usted que en Jerez Excedentes Resultados deja el programa de activación del campo fruticultor, el programa de mejoramiento y sustentabilidad de frutos de hueso y pepita, en el que el gobierno municipal comenzó a reactivar por primera vez en mucho tiempo el campo fruticultor, ha dado excelentes resultados. Distintas autoridades beneficiadas del programa manifestaron que durante una expo de frutos de manzana en la Comunidad de Las Palmas Altas, a ocho meses de haber comenzado a funcionar, los resultados han sido sin duda alguna importantes. El director de Desarrollo Económico Social, Héctor Márquez, garantizó a los productores el respaldo del gobierno del presidente municipal, José Viramonte Rodarte, le asaltó que el programa se ha fortalecido y ha funcionado de manera exitosa. Y bueno, le comento yo a usted también que inicia el primer Parlamento Joven al mediodía de este miércoles a mitad de la semana. Arrancó el primer Parlamento Joven organizado por la 61ª Legislatura del Estado a través de la Comisión de la Niñez, Juventud y la Familia, con el apoyo de la Subsecretaría de la Juventud. El Parlamento está integrado por 15 jóvenes, hombres y 15 mujeres, quienes conformarán seis grupos parlamentarios y debatirán sobre las diversas leyes que actualmente rigen la vida de los zacatecanos. El diputado José Aro, presidente de la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia, destacó que los jóvenes de este Parlamento encabezan esta nueva historia. ¿Y a qué le parece a usted? Y bueno, en el PRI, llama a la nueva dirigencia a militantes a participar activamente en la consulta popular. El presidente del Comité del PRI, José Marco Antonio Olvera Acevedo, pidió a dirigentes municipales, delegados y consejeros políticos a sumarse en esta iniciativa del PRIismo Nacional para reducir las plurinuminales. Sesionó el Consejo Político Estatal para renovar la Comisión Estatal de Procesos Internos y la Defensa de los Derechos de los Militantes. La dirigencia encabeza también la reunión con los presidentes de comités municipales, delegados municipales y también distritales, ¿qué le parece? Y bueno, déjeme decirle a usted que le develan ya el póster y presentan el programa deportivo de la FENASA 2014. El director general del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, el Incufides Martín Barraza, acompañado por el director de Desarrollo del Deporte, Octavio Campos Ávila, presentaron oficialmente el programa deportivo de la FENASA 2014 y develaron los pósteres de 13, medio maratón de La Plata y 10 kilómetros, así como la gala de nado sincronizado. Habrá muchas actividades pues dentro de la Feria Nacional de Zacatecas que tiene que ver también con el desarrollo de actividades deportivas. Le comento a usted que si quiere más detalles de la Feria Nacional, ingrese a nuestro portal, haga clic donde está el espacio de la Feria y automáticamente estará usted enterado de todo lo que habrá en esta Feria Nacional. Finalmente, le digo a usted que ponen sellos de suspensión en 10 casas de empeño. Autoridades de la Profeco realizaron ya un operativo sorpresa de verificación. Le digo a usted que un total de 10 casas de empeño del área metropolitana Zacatecas-Guadalupe fueron acreedoras a un sello de suspensión, en algunos casos inmovilización de básculas. Estoy viendo información que publica hoy el diario Imagen. Dice que dicha acción se realizó tras un operativo de verificación sorpresa que realizó la Procuraduría Federal del Consumidor de la García Zacatecas a las casas de empeño del Estado. Enhorabuena por esta y otras actividades que sin duda alguna son de trascendencia e importancia. Señoras y señores, hasta aquí llegamos a la parte final del programa. Agradeciéndole como siempre la finesa de su atención. A quienes nos escuchan en radio, le damos también el agradecimiento y a quien lo hace en televisión, por supuesto, también. Por su atención y acompañamiento a Pulso Noticias, como siempre, gracias. www.pulsodelsur.com Presentó Pulso Noticias Ahora ya estás informado. Pulso Noticias Síguenos. Nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región. Pulso Noticias Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com